Restauranteros evitan promover productos elaborados con limón por incremento de precios. El incremento en el precio de limón sigue causando estrago, sobre todo en el sector restaurantero, pues de acuerdo con la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, La Canirac, en Durango, Adriana Porra Subiría asegura que no logran comprar a buenos costos este cítrico. Pues sí, es un elemento básico para todas las recetas, para todos nuestros afiliados, los restauranteros. Y sí, es correcto, ha estado un aumento de más o menos 20% a la semana. Estamos consiguiendo de mayoreo entre 48 pesos el kilo. Indicó que otros productos también han presentado incrementos considerables como el plátano o el aguacate, aunque no en la misma proporción que el cítrico. Cabe destacar que recientemente Reinaldo Dosal Ibáñez, consejero de la Cámara Nacional del Comercio en Durango, La Canaco, también señaló que la presencia del crimen organizado en zonas limoneras y su control también en zonas productoras de hortalizas ha provocado el incremento desproporcionado en el precio de estos insumos, así como la escasez de los mismos. Con imágenes de Jorge Barreras, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.